Como es de conocimiento ya público, el año pasado ingresa el proyecto que propone la paridad de género en el ámbito de toda la Universidad Nacional de La Rioja y tomó estado parlamentario y se encuentra bajo discusión, bajo tratamiento y análisis en la Comisión de Interpretación y Reglamento. En acuerdo y también por propuesta del rector, bueno, el vicerector y toda la Comisión de Interpretación y Reglamento nos pareció importante abrir el debate en relación con el proyecto en cuestión para escuchar distintas voces, tanto del ámbito universitario como de la comunidad riojana en general. Proponemos un trabajo de comisión abierta, de puertas abiertas para que los interesados puedan participar con sus ideas, bueno, con sus posiciones en relación con el proyecto en cuestión. Del 1 al 15 de abril, así que ya empiezan a correr los plazos, al correo electrónico oficial del Consejo Superior todos los interesados, aquellas personas que quieran participar pueden contactarse con un correo electrónico solicitando su participación. También a partir de esa presentación o inscripción, el Consejo Superior va a responder diciendo que han recibido por supuesto la inscripción y también se les pueda juntar el proyecto en cuestión, digitalizado, para que, bueno, lógicamente quien quiera participar, si todavía no lo tiene, lo pueda tener, analizar y leerlo. En función de la cantidad de inscripciones o postulaciones que tengamos, en esos días que siguen vamos a armar el cronograma de participación para que finalmente en la sesión ordinaria de abril del Consejo Superior presentemos finalmente el cronograma ya con fechas, horas y, bueno, cantidad de participaciones. Lo que proponemos es que cada participante, ya sea, bueno, que se represente a sí mismo, digamos, ¿no? O que represente algún colectivo de, bueno, de personas que trabajen en la temática o quiera participar va a tener aproximadamente cinco minutos, para que en esos cinco minutos exponga sus motivaciones, no tanto personales, sino más bien en relación con el proyecto. Motivaciones a favor, en contra, parcialmente a favor, para que una vez que terminemos con ese debate ya la comisión pueda finalmente dictaminar y resolver su posición frente al proyecto.